Hola, soy Joan Medrel y en este vídeo os quiero hablar de fotografía macro. La macrofotografía es una disciplina fotográfica centrada en fotografiar cosas pequeñas, insectos, flores, minerales a gran tamaño. Como os digo en el título del vídeo, al final os enseñaré, haremos una práctica para conseguir una fotografía macro con un objetivo kit, sin ningún tipo de accesorio. Vamos a ver qué parámetros son interesantes y cómo podemos conseguir y empezar a practicar este tipo de fotografía. Pero ya sabréis que, por ejemplo, tenemos los objetivos macro. ¿Qué diferencia hay de un macro a un objetivo estándar? Bueno, uno de los principales temas es que ya sabéis que hay una distancia mínima de enfoque. Cada objetivo tiene una distancia mínima de enfoque. Entonces, para poner un ejemplo, el Canon 50mm 1.4 tiene una distancia mínima de enfoque de 45 centímetros y el 50mm de Canon, esta vez 2.5 macro, tiene una distancia mínima de enfoque de 23. Así que, lo que nos aporta este objetivo macro es podernos acercar más al objeto que queremos fotografiar. Como nos acercamos más, lo vamos a ver a mayor tamaño. De objetivos macro, solemos tener entre unos 50mm y 200. Si tenéis un objetivo de 50mm macro y os podéis acercar a 23 centímetros, pues este hecho de estar tan cerca del objeto que vais a fotografiar, si es el caso de un insecto, puede ser que lo molestéis y que sea más difícil. Con una flor no habrá problemas. Si estáis fotografiando insectos, a lo mejor os interesará un objetivo de 100mm, que podréis situaros un poco más lejos, obteniendo igualmente una ampliación muy importante. Así que la distancia focal os permitirá trabajar a diferentes distancias y en función de lo que estéis fotografiando os interesará más uno u otro. Y recordad que el hecho de que sea macro nos permitirá tener una menor distancia mínima de enfoque y por lo tanto estar más encima del objeto que queremos fotografiar. Hay otras opciones, como por ejemplo los tubos de extensión. Es un accesorio muy barato, básicamente un anillo que vais a colocar entre la cámara y el objetivo y esto lo que hará es que tengáis menos distancia mínima de enfoque y os podáis acercar más. Os dejo un vídeo aquí, tiene ya 9 años, pero hay un poco de imágenes sobre el uso de los tubos de extensión. Otro invento serían los anillos de inversión del objetivo. Otra técnica en la que le dais literalmente la vuelta al objetivo, aquí estáis viendo como en otro vídeo también lo hacía un poco a la brava sin ser muy profesional, pero para poneros un ejemplo de que esa técnica también nos permite acercarnos muchísimo y trabajar con muy poca profundidad de campo. ¿Qué vamos a necesitar también? Importante, un trípode, porque vamos a tener que ser muy precisos en cómo enfocamos, cómo encuadramos. Pensar que esto todo ya es en plan miniatura, tenemos que ser muy precisos. Trípode importante y luego un disparador remoto para no estar tocando la cámara. Estamos trabajando con profundidades de campo muy pequeñas, cualquier variación podría implicar errores en el enfoque que queremos realizar. También hay un tema de iluminación. Los flashes macros son estos que tienen forma de anillo y que también permiten que nos acerquemos mucho al objeto. Si nos acercamos mucho y el flash está aquí arriba, pues probablemente no esté iluminando. Pero si es un flash anular de anillo, pues nos podemos acercar y tener la luz adecuada. Pero podemos utilizar, por ejemplo, un reflector. Un reflector puede ser, por ejemplo, un ojo de papel blanco, siendo lo más sencillo. Pero como os decía en el título, a mí lo que me interesa es que tengáis un primer contacto con este tipo de fotografía. Por lo tanto, vamos a pensar que tenemos una cámara con un objetivo KIT 1855. Esto que os voy a explicar lo podéis aplicar con cualquier tipo de cámara y objetivo, evidentemente. Son conceptos básicos y esenciales, pero que os permitirán intentar acercaros a este tipo de fotografía. Pues aquí tengo la cámara preparada para fotografiar esta flor que tengo aquí debajo. Y la voy a configurar de la siguiente manera. Voy a utilizar el zoom. Os he dicho que estoy en un 1655. Uno de KIT sería un 1855. Bueno, cualquier tipo de objetivo os puede valer. Pero en todo el caso, lo que nos interesa es trabajar a la máxima distancia focal. En este caso es 55 milímetros. Luego está el diafragma. Aquí lo que estoy buscando es que la flor quede nítida y que el fondo quede desenfocado para realzar la belleza de la flor. Así que voy a trabajar con un diafragma abierto, el más abierto que tengáis. En este caso es 2.8. Si vuestro objetivo es 3.5, 3.5, 6.4, 4.6, 5.6, 5.6. Pero el más abierto, el número más pequeño. De esta manera estoy favoreciendo trabajar con muy poca profundidad de campo, ya que tengo la máxima distancia focal y un diafragma muy abierto. El siguiente paso es encuadrar. En este caso estoy utilizando un enfoque puntual para enfocar encima de la flor. Y luego nos quedaría comprobar el tiempo de exposición. La flor, como estáis viendo, como hace un poco de viento, se está moviendo. Esto nos complica tanto el enfoque como luego tener imágenes nítidas. Por lo tanto, una vez tenemos la distancia focal y el diafragma, vamos a acabar de ajustar la sensibilidad y el tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque necesito un tiempo de exposición suficiente para que la imagen quede nítida y congelada, porque tengo movimiento. Si no tuviera movimiento, fuera un objeto totalmente estático, pues no tendría tantos problemas con el tiempo de exposición. Así que ya veis, la fotografía macro es muy interesante de practicarla, porque os hace trabajar en manual e ir estudiando las maneras. Cada foto será distinta. Otro tema importante es que el viento siempre viene ráfagas. Fijaros, ahora casi no se mueve, pero en unos segundos empezarán a venir ráfagas. Es decir, el viento no es constante. Si esperamos, si tenemos paciencia, hay algún momento, como ahora, que aprovecharé. Es algo que la fotografía os va a dar. Un regalo de la fotografía. No solo es la foto, es que la fotografía os permitirá observar lo que tenéis delante y haceros más sensibles. Es este poder de la fotografía, de acercarte a estas cosas que a veces no vemos. Tenemos el enfoque, tenemos la configuración de cámara. Pues tendremos que esperar a que el viento pare un poco y buscar a ver qué imagen nos convence más. ¡Gracias!